La diversidad es la capacidad que tiene la vida de manifestarse en tantas formas. Y en cada lugar la vida toma una característica peculiar en donde refleja lo que su matriz física y climática le permite desarrollarse. Seguramente, digamos, para nosotros los humanos esta diversidad es parte de lo que nos seduce de poder encontrar en cada lugarcito un animal, una planta característica y bueno, para los que estudiamos biología también eso es parte del objeto que nos ha llevado a involucrarnos, a enamorarnos de la naturaleza y cómo se expresa no sólo en diferentes tipos sino en cómo la diversidad biológica está siempre ensamblada entre sí en diversidades de relaciones y se dice que los ambientes son cada vez más resistentes, más resilientes o sea, con capacidades de responder a los cambios que hay a medida que tienen más diversidad o sea, cuando la vida es más rica en las formas en las que se expresa a su vez tiene más capacidad de resistir cambios y de adaptarse, ¿no? ¿Cuál es la diversidad que tenemos aquí biológica en nuestra provincia, en Entre Ríos? Bueno, en nuestra provincia tenemos, o sea, técnicamente, ¿no? O sea, las regiones, las grandes áreas se dividen desde la biología en ecoregiones, ¿no? O sea, en nuestra provincia tenemos básicamente tres ecoregiones una parte que es como el comienzo de lo que sería hacia el sur la ecoregión pampeana hacia, del centro hacia el norte de nuestra provincia se reconoce la ecoregión del espinal que eran los grandes algarrobales que poblaban gran parte de nuestra provincia y sobre los ríos la ecoregión del delta e islas del Paraná que es una extensión de la mata atlántica de la selva, lo que nosotros en Argentina vemos como la selva misionera, ¿no? es una extensión hacia el sur de la mata atlántica por nuestros dos grandes ríos el Paraná y el Uruguay esto cuando, digamos, en los cruces de las ecoregiones es lo que se conoce como ecotonos generalmente hay más diversidad todavía porque es en donde una cosa pasa a ser otra entonces hay componentes de un ambiente y del otro en nuestra provincia, por ejemplo, tenemos en la ecoregión del espinal un árbol típico que es característico de los entrerrianos y que también se mezcla con lo que es nuestra identidad y lo que nos daba orgullo, ¿no? que es el Ñandubay el Ñandubay da una de las maderas más duras del país más densa del país y se sabe que enterrado un poste de Ñandubay dura cientos de años y a los entrerrianos nos decían son como el Ñandubay y que era lo que decían, ¿no? o sea, conocer la diversidad la diversidad también implica entender que con esa diversidad se creó nuestra cultura entonces si no sabemos qué es el Ñandubay no entendemos el elogio que nos decían que éramos duros y resistentes, ¿no? como el Ñandubay